buenos días rezo del oficio de lectura oración de la iglesia esta oración puede hacerse a cualquier hora del día correspondiente al miércoles 14 de julio de 2021 decima quinta semana del tiempo ordinario y tercera del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza antífona adoremos a dios porque él nos ha creado salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suya las cumbres de los montes suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén adoremos a dios porque él nos ha creado himno con entrega señor a ti venimos escuchar tu palabra deseamos que el espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al padre de los cielos se convierta en nosotros la palabra en la luz que a los hombres ilumina en la fuente que salta hasta la vida en el pan que repara nuestras fuerzas en el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente y en la carne de cristo se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente gloria a ti padre nuestro y a tu hijo el señor jesucristo nuestro hermano y al espíritu santo que en nosotros glorifica tu nombre por los siglos amén salmodia antífona la misericordia y la fidelidad te preceden señor salmo 88 primera parte cantaré eternamente las misericordias del señor anunciaré tu fidelidad por todas las edades pues dijiste cimentado está por siempre mi amor asentada más que el cielo mi lealtad sellé una alianza con mi elegido jurando a david mi siervo te fundaré un linaje perpetuo edificaré tu trono para todas las edades el cielo proclama tus maravillas señor y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles quien sobre las nubes se compara a dios quien como el señor entre los seres divinos dios es temible en el consejo de los ángeles es grande y terrible para toda su corte señor de los ejércitos quien como tú el poder y la fidelidad te rodean tú domeñas la soberbia del mar y amansas la hinchazón del oleaje tú traspasaste y destrozaste a rajab tu brazo potente desbarató al enemigo tuyo es el cielo tuya es la tierra tú cimentaste el orbe y cuanto contiene tú has creado el norte y el sur el tabor y el hermón aclaman tu nombre tienes un brazo poderoso fuerte es tu izquierda y alta tu derecha justicia y derechos sostienen tu trono misericordia y fidelidad te preceden dichoso el pueblo que sabe aclamarte caminará oh señor a la luz de tu rostro tu nombre es su gozo cada día tu justicia es su orgullo porque tú eres su honor y su fuerza y con tu favor realzas nuestro poder porque el señor es nuestro escudo y el santo de israel nuestro rey gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la misericordia y la fidelidad te preceden señor antífona el hijo de dios nació según la carne del estirpe de david salmo 88 segunda parte un día hablaste en visión a tus amigos he ceñido la corona a un héroe he levantado a un soldado sobre el pueblo encontré a david mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso no lo engañará el enemigo ni los malvados lo humillarán ante él desharé a sus adversarios y heriré a los que lo odian mi fidelidad y misericordia lo acompañarán por mi nombre crecerá su poder extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río él me invocará tú eres mi padre mi dios mi roca salvadora y yo lo nombraré mi primogénito excelso entre los reyes de la tierra le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el hijo de dios nació según la carne de la estirpe de david antífona juré una vez a david mi siervo tu linaje será perpetuo salmo 88 tercera parte si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos castigaré con la vara sus pecados y a latigazos sus culpas pero no les retiraré mi favor ni desmentiré mi fidelidad no violaré mi alianza ni cambiaré mis promesas una vez juré por mi santidad no faltará mi palabra con david su linaje será perpetuo y su trono como el sol en mi presencia como la luna que siempre permanece su solio será más firme que el cielo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén juré una vez a david mi siervo tu linaje será perpetuo la explicación de tus palabras ilumina da inteligencia a los ignorantes primera lectura del segundo libro de samuel en aquellos días reunió de nuevo david a todo lo mejor de israel treinta mil hombres se levantó y partió con todo el ejército a baalá de judá para subir desde allí el arca de dios que lleva el nombre del señor de los ejércitos que se sienta sobre los querubines cargaron el arca de dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de abinadab que está en la loma usa y ajó hijos de abinadab conducían la carreta con el arca de dios usa caminaba al lado del arca de dios y ajó iba delante de ella david y toda la casa de israel bailaban delante del señor con todas sus fuerzas cantando con cítaras arpas adufes cistros y címbalos al llegar a la era de nacom extendió usa la mano hacia el arca de dios y la sujetó porque los bueyes amenazaban volcarla entonces la ira del señor se extendió contra usa allí mismo lo hirió dios por este atrevimiento y murió allí junto al arca de dios david se afligió porque el señor había castigado a usa y se llamó aquel lugar pérez usa hasta el día de hoy aquel día david tuvo miedo del señor y dijo cómo voy a llevar a mi casa el arca del señor y no quiso llevar el arca del señor junto a sí a la ciudad de david sino que la hizo llevar a casa de obedeón dom de gat el arca del señor estuvo en casa de obede dom de gat tres meses y el señor bendijo a obede dom y a toda su casa se hizo saber al rey el señor ha bendecido la casa de obede dom y todas sus cosas a causa del arca de dios fue david y subió el arca de dios de casa de obede dom a la ciudad de david con gran alboroso cada seis pasos que avanzaban los portadores del arca del señor sacrificaba un buey y un carnero cebado david danzaba con todas sus fuerzas ante el señor ceñido de un efod de lino david y toda la casa de israel subían el arca del señor entre clamores y resonar de cuernos cuando el arca del señor entró en la ciudad de david mical hija de saul que estaba mirando por la ventana vio al rey david saltando y danzando ante el señor y lo despreció en su corazón metieron el arca del señor y la colocaron en su sitio en medio de la tienda que david había hecho levantar y david ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del señor cuando david hubo acabado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión bendijo al pueblo en nombre del señor de los ejércitos y repartió a todo el pueblo a toda la muchedumbre de israel hombres y mujeres una torta de pan un pastel de dátiles y un pan de pasas y se fue todo el pueblo cada uno a su casa cuando se volvía david para bendecir su casa mical hija de saúl le salió al encuentro y le dijo como se ha cubierto hoy de gloria el rey de israel descubriéndose hoy ante las criadas de sus servidores como se descubriría un cualquiera respondió david a mical en presencia del señor danzo yo vive el señor el que me ha preferido a tu padre y a toda su casa para constituirme caudillo de israel el pueblo del señor que yo danzaré ante él y me haré más vil todavía seré vil a tus ojos pero seré honrado ante las criadas de que hablas y mical hija de saúl no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte responsorio levántate señor ven a tu mansión ven con el arca de tu poder que tus sacerdotes se vistan de gala que tus fieles te aclamen portones alzad los dinteles levantaos puertas antiguas va a entrar el rey de la gloria que tus sacerdotes se vistan de gala que tus fieles te aclamen segunda lectura de las confesiones de san agustín obispo toda mi esperanza está puesta en tu gran misericordia señor a donde te hallé para conocerte porque ciertamente no estabas en mi memoria antes que te conociese donde te hallé pues para conocerte sino en ti mismo lo cual estaba muy por encima de mis fuerzas pero esto fue independientemente de todo lugar pues nos apartamos y nos acercamos y no obstante esto se lleva a cabo sin importar el lugar oh verdad tú presides en todas partes a todos los que te consultan y a un mismo tiempo respondes a todos los que te interrogan sobre las cosas más diversas tú respondes claramente pero no todos te escuchan con claridad todos te consultan sobre lo que quieren más no todos oyen siempre lo que quieren óptimo servidor tuyo es el que no atiende tanto a oír de ti lo que él quisiera cuanto a querer aquello que de ti escuchare tardete a mí hermosura tan antigua y tan nueva tardete a mí y tú estabas dentro de mí y yo fuera y así por fuera te buscaba y de forma como era me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste tú estabas conmigo mas yo no estaba contigo retenían me lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo gusté de ti y ahora siento hambre y sé de ti me tocaste y desee con ansia la paz que procede de ti cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser ya no habrá más dolor ni trabajo para mí y mi vida será realmente viva llena toda de ti tú al que llenas de ti lo elevas mas como yo aún no me he llenado de ti soy todavía para mí mismo una carga contienden mis alegrías dignas de ser lloradas con mis tristezas dignas de ser aplaudidas y no sé de qué parte está la victoria hay de mí señor ten misericordia de mí contienden también mis tristezas malas con mis gozos buenos y no sé a quién ha de inclinar el triunfo hay de mí señor ten misericordia de mí yo no te oculto mis llagas tú eres médico y yo estoy enfermo tú eres misericordioso y yo soy miserable acaso no está el hombre en la tierra cumpliendo un servicio un servicio militar quien hay que guste de las molestias y trabajos tú mandas tolerarlos no amarlos nadie ama lo que no lo que tolera aunque ame el tolerarlo porque aunque goce en tolerarlo más quisiera sin embargo que no hubiese que tolerar en las cosas adversas deseo las prósperas en las cosas prósperas temo las adversas qué lugar intermedio hay entre estas cosas en el que la vida humana no sea una lucha hay de las prosperidades del mundo pues están continuamente amenazadas por el temor de que sobrevenga la adversidad y se esfume la alegría hay de las adversidades del mundo una dos y tres veces pues están continuamente aguijoneadas por el deseo de la prosperidad siendo dura la misma adversidad y poniendo en peligro la paciencia acaso no está el hombre en la tierra cumpliendo sin interrupción un servicio militar pero toda mi esperanza estriba solo en tu muy grande misericordia dame lo que me pides y pídeme lo que quieras responsorio tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera vino el hijo del hombre a buscar y a salvar lo que estaba perdido me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera oración señor dios que muestres la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino recto concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan y que cumplan lo que ese nombre significa por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios estado sus basis o o oroper o or or o or porque porque